Hay mucha patología que puede ser degenerativa, lentamente degenerativa, y que empieza a aparecer a partir de los 20 a 40 años. Él está entre los 20 y los 30, 26 años o 28, está en esa etaria, y hay patologías como la retinitis pigmentosa, que se da en ese, puede despertar en ese contexto, y algunas otras más con la patología de Stargardt, aunque es un poquito antes. Lo importante es saber que son patologías poco frecuentes y el haber perdido un 70, 80% de la visión y no haberse hecho los controles previamente hace que nos ponga énfasis, Ibai, en los controles periódicos oftalmológicos que deben ser anuales, hechos por un oftalmólogo. Quiero hacer un punto acá. Está mal que vayamos a hacernos los anteojos en algún lugar y no ir al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad en la cual yo puedo verlo, hacer un fondo de ojo y ver que algo no está pasando todavía. ¿A alguien se le ocurre ir a hacerse anteojos sin ir al oftalmólogo? Sí. En teoría un óptico te puede, a ver, puede rechequear la receta que da el oftalmólogo. Bueno, pero hay algunos lugares sin hacer nombre, y desde el Consejo Argentino de Oftalmología hacemos hincapié en que no se hagan anteojos sin pasar por la óptica. En muchos lugares del mundo desarrollado existe lo que es, y lo van a ver, por ejemplo, en la Quinta Avenida de Nueva York, optometrist. Eso quiere decir vas, te haces los anteojos y te vas. Entonces, lo ideal es que los anteojos se hagan en el oftalmólogo justamente para prevenir esto. ¿Cómo te podés dar cuenta vos? Digo, por lo que estás planteando es como que Ibai no fue nunca al oftalmólogo en años y que termina yendo cuando se da cuenta que no ve. ¿Cómo podés darte cuenta vos, como oftalmólogo, si yo me voy a hacer chequeos, no sé, anuales, serán, que puedo tener algo de esto? Bueno, básicamente es muy sencillo porque se hacen estudios que hoy en día... Si no perdí la vista. Sí, sí, correcto. Digamos, si vos tenés una agudeza visual que se llama diez décimos, es decir, que vemos todo, yo puedo, por un estudio que se llama OCT, que ve los fotorreceptores, ver qué predictores positivos tengo negativos de que vos puedas llegar a hacer una enfermedad. Y mucho más aún, en el 2023 tenemos estudios genéticos que nos van a dar nombre y apellido de esa enfermedad. Es decir, pacientes que han tenido antecedentes de familiares con alguna enfermedad heredos degenerativa, como puede ser retinosis pigmentaria, que es la más frecuente que se da en 1 en 4.000 a 5.000 por personas de población, la prevalencia, con un estudio genético se puede saber cuál es. Y es más, hay un gen, el RPE65, la retinosis pigmentaria se produce por más de 270 genes, uno de los cuales tiene tratamiento hoy en día. Por ende, haciendo un estudio en el consultorio con un fondo de ojos y un estudio que se llama OCT, yo puedo ver exactamente todas las líneas de la retina y más aún, si es un problema del nervio óptico como glaucoma, aumento de la presión que es sintomática en muchos pacientes, pero en la mayoría no lo es, yo también puedo ver cuánto daño hay haciendo un campo visual. Así que la mejor forma de saber qué es lo que pasa es previniendo. Incluso con pacientes que ven perfecto, el oftalmólogo puede ver si va a tener algún tipo de patología en el futuro. En cuanto a las posibles causas, más allá del tema Ibai, como él fue a ver a alguien y podría aflararse en una cuestión neurológica, ¿es posible también una cuestión psicosomática que por una cuestión de índole más psicológica una persona pierda la vista? Es difícil hacer una correlación entre algo psicosomático, es decir, sería porque hay dos estudios muy importantes, que es el electroretinograma y electrooculograma, que no depende del paciente, y si eso no está alterado, el paciente no tiene alteración en la transmisión de la visión. Por ende, algo psicosomático puede ser un estrés agudo que aumenta la presión y hace una oclusión vascular de la retina con la dificultad. Lo que pasa es que eso da una visión disminuida aguda, no es algo progresivo. Lo progresivo... O sea, eso, perdón, es algo, cuando lo estás explicando es que desde un momento a otro la persona... El paciente ayer veía perfecto y hoy a la mañana se levanta... Y el estrés puede generar eso. Claro, aumenta la presión arterial, exactamente, y puede generar una oclusión vascular de la retina. Por lo que cuenta Ibai también, dice que es, no sé si de un día para otro, pero que fue, se aceleró de golpe toda la pérdida. Muchas enfermedades heredos degenerativas se despiertan de golpe. Es decir, no estoy hablando del caso de Ibai, pero le agradecemos de vuelta que lo ponga en el tapete. La esclerosis múltiple da sintomatología parecida a la que él describió. No digo que lo tenga, por supuesto, porque no sea el caso de él, y en Barcelona hay excelentes médicos. Punto número dos, la retinosis pigmentaria está en la etapa etaria que puede despertarse y no menor a algunas otras enfermedades degenerativas como maurosis cómplica de Leber. Previniendo con tiempo, ¿algo de todo esto puede ser operable? Sí, claro. Hoy en día tenemos, como dije, uno de los 270 genes que dan la retinosis pigmentaria que se puede tratar a partir de los 12 meses con un fármaco con una sola vez y con muy buena respuesta. Eso es uno. Por el otro lado, si es un cuadro neurológico, la esclerosis múltiple tiene un excelente tratamiento hoy en día y no dará los síntomas oftalmológicos como una neuritis óptica. Por ende, el mejor tratamiento es un consulta en tiempo y forma al oftalmólogo anualmente. ¿Algo es reversible de eso? ¿O una vez que avanzó no hay forma? En los niños sí, porque está en proceso de maduración y tienen células pluripotenciales o stem cells. Cuando nosotros lo agarramos en un estadio más avanzado, lo máximo que podemos hacer es que la enfermedad no siga avanzando. Por ende, hay que ver qué es lo que tiene en un ojo para saber prevenir qué pasa en el otro, porque generalmente estas patologías son simétricas a sincrónicas. Es decir, empiezo en un ojo, pero en el otro ojo tengo síntomas o signos. Se va a dar, pero no de la... Y ahí es donde lo puedo prevenir. Y ahí es donde lo puedo prevenir. Hay mucha gente que, cuando por ahí hay oftalmólogos que dicen, esto es operable y con una operación se puede mejorar y mejorar la calidad de vida, que tienen mucho miedo a todo lo que sea intervención sobre el ojo. ¿Hay riesgos efectivamente con las intervenciones que se hacen sobre los ojos? ¿O es 100% seguro y la gente tiene que estar tranquila de que si al oftalmólogo le dice que va a mejorar, lo va a mejorar? Exacto. Generalmente son tres... El ojo es un órgano que tiene tres tejidos. Para sintetizarlo uno puede operar la córnea, hacer un trasplante córnea, o hacer una cirugía de la SIC para dejar los anteojos. El cristalino, donde se hace la catarata. O la retina, que es donde se generan las degeneración macular relacionada a la edad, o el edema macular relacionado a la diabetes. Yendo al punto, todo procedimiento se indica cuando los beneficios son mayores a los riesgos. La córnea tiene riesgos, la catarata tiene riesgos, pero son mucho menores a los beneficios esperables. Y yendo puntualmente a las patologías heredos degenerativas, el tratamiento supera ampliamente a los riesgos. Así que el consejo del oftalmólogo hay que seguirlo porque previene, en muchos casos, las patologías que estamos tratando. ¿Se hacen controles habituales en la gente? ¿Se hacen controles habituales? La gente sabe que tiene que hacerse un control anual. Muchas veces no lo hacen, como tampoco hacemos análisis de sangre anualmente. ¿Un control anual de ojos, sinceramente? Es fundamental, porque nosotros podemos prevenir patología. Incluso enfermedades incipientes, la mayor causa de ceguera del mundo, es la degeneración macular relacionada, se llama mal a la edad, porque generalmente aparece mayor de los 70 años. Casi 298 millones de personas la sufren. Pero eso, si viene al consultorio, da signos incipientes, que ese paciente va a desarrollar una maculopatía, y yo puedo hacer un tratamiento para prevenirlo. La maculopatía se previene y se frena. Cuando ya está más adelante, aunque el paciente vea perfecto, va a llegar a lo máximo que vea. Si disminuyó dos líneas de la visión, vamos a tratar de mantener esas dos líneas. Pero si está en perfecta visión, podemos llegar a mantener la perfecta visión con muchos tratamientos que tenemos hoy en día. Hay patologías. Sí, sí, sí.